Hay cosas que llevo muy, muy dentro desde que yo vine aquí y no las encuentro por mucho que las busque dentro de mí No encuentro la forma de sentirme integrado por aquí Tal vez sean las drogas, tal vez sea que no te tengo junto a mí Si voy a casar su vuelo, digo, hoy te voy a encontrar Estoy alerta, busco y no encuentro algo, me duele mal Mierda, pues déjeme que de mi agujero Mierda, ya se me ha olvidado como coño volver Ruido, esa gente es orden de mi oído Huyo, fui deprisa, yo no me dejo coger Y de derrota en derrota, voy a aprender, no quiero caminar Dando al tropiezo y me caigo, ninguna piedra me detendrá Y de derrota en derrota, voy a aprender, no quiero caminar Pa' que te esté soñado ¿Qué más da? Mierda, ya se me ha olvidado como coño Mierda, ya se me ha olvidado Mierda, ya se me ha olvidado Miedo, ya no hay miedo, yo siempre estoy contento. Cielo, de mi cielo la luna brilla por mí. Y de derrota al derrota voy apreciando, quiero caminar. Cuando tropiezo y me caigo, ninguna piedra me desentra. Y de derrota al derrota, sé que habrá una victoria final. No es lo que yo he soñado. ¡Qué pasa! Si un día preguntas, ¿dónde has visto? Yo nunca he estado aquí. Diré simplemente, que hábilmente yo solo tengo por ti. ¡Guau!